Ritmo de Polka Dice así ¡Fuera! Ritmo de Polka para que lo bailes ¡Esa! A ver el sapucaido, la gente de Santo Tobés Para el amigo Fabio Para las damas que van a salir a bailar Para la rubia y la brocha A ver ese pasito, ese pasito ¡Ahí va! Sapucai, sapucai Santo Tobés Para el amigo de Virasoro Para Manuel ¡Esa! Dale Manuel, dale Manuel Para el amigo Manuel De paso a los libres Aguante, gracias amigo, paso a los libres Presente ¡Dice! Para las personas que están encargadas de la seguridad Aquí en Corrientes Para los muchachos de la policía Con mucho cariño Así se bailan a la polquita Los paseros en vivo El enganchadito y dice ¡Como, como, como, como! ¡Como, como, como! ¡Como, como, como! ¡Que aguante esta hermosa pequeña! ¡Vos, vamos! ¡Vos, vamos! Esa es la noche ¡Eso! ¡Sigue! Ese pájaro es de Paraguay Para el cocinero de logística Para el amigo Pachano ¡Eso! Para los empleados municipales también ¡Lleva! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Ya se vienen los valientes! Y estamos grabando en vivo En la mano de Lenzo Ahí en la grabación Gracias a él se pudo hacer todo esto lo posible ¡Esa! ¡Famoso de la Zaguitara! ¡Esa! Para el Gerardo de Cerro Azul ¡Para que siga bailando Santo Tomé! ¡Para que siga bailando Santo Tomé! ¡Para que siga bailando Santo Tomé! ¡Esa guitarra la trajimos de Azor a Misiones! ¡La pagamos en dólar! ¡Esta guitarra la trajimos de Azor a Misiones! ¡Esa! ¡Ay, Tamao! ¡Mátale cumbia, Dani! ¡Y le das, o no le das, Ramón! ¡Le das! ¡Yo le doy vos! ¡Sí! ¡Eso! Enganchadito, enganchadito y dice Guarda con el agua ¡Decile que sí! ¡Suavecito, suavecito al oído! ¡Sí! ¡Eso! Ahora que sigan bailando A bailar, a bailar ¡Los aplausos para la gente que estuvo bailando! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!